De tus goles, ¿cuál es el favorito y más especial? El del Inter me gusta muchísimo, el del Inter. ¿Recuerdas tu primer doblete con la Juve? ¿Contra el Inter? Sí. Buena memoria, buena memoria. ¿El primer partido de Champions que disputaste con la Juve, lo recuerdas? Fue en Inglaterra. Ah, contra el Manchester City. Sí, sí. Ganamos, ganamos.